A mi estrella cerveza, a mi estrella licor, brindamos por ese engrado, que es el mayor. A mi estrella cerveza, a mi estrella licor, brindamos por ese engrado, que es el mayor. ¡Fuera! 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 ¡Y es espacitos! ¡Y es partido de los bronzerizos, a ver cómo lo veíamos! ¡Con sabor! ¡Y es partido de los elegidos! ¡Eso! ¡Seıklete! ¡Fuera! 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 Corazón de piedra, y así no podré sentir, tanto sufrir, como quisiera tener, corazón de piedra, y así no podré sentir, tanto sufrir, se canta, porque el amor que te di, tú lo has ganado, con tu traición es mi amor, mi amor es mi amor, porque el amor que te di, tú lo has ganado, con tu interés de amor, y aunque no sufrí, y así no podré sentir, tanto sufrir, como quisiera tener, corazón de piedra, y así no podré sentir, tanto sufrir, y así no podré sentir, tanto sufrir, 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 tanto Gracias por ver el video.